y bueno amigos aquí nos encontramos con el angelito vengador en el deportivo sin yuk en una sección más de entre llaves y bueno mucha gente nos ha estado pidiendo que cómo se hace el martinete no lo estuvimos pensando inclusive el angelito pues estaba pensando quiénes lo podrían hacer porque no es tan fácil no así es exactamente inicial te agradezco por el espacio que nos estás brindando para esta publicidad y pues para tu canal con mucho gusto y de todo corazón ahorita en este momento les vamos a presentar cómo se ejecuta el martinete pero aclaro sin hacerlo efectivo porque es entrenamiento nada más estamos haciendo la demostración cómo se hace y cómo se aplica exactamente para nombrar qué parte es la que se aplica claro que sí en este momento nos va a apoyar la furia aquí está el compañero ahorita les mostramos y el guerrillero z para que estén ejecuten lo que es la el castigo del martinete ok y esto pues está prohibido es una es un castigo que se produjo pero se va a demostrar claro que sí aquí está el guerrillero z gracias guerrillero por apoyarnos y aquí está la furia son máscaras prestadas porque pues se está improvisando porque no sabían ok pues ahí está y aquí ya se colocó no me estoy en elito es de la posición es un agarre de oso invertido y se castiga lo que es las cervicales lo que es la nuca con las cervicales que está aquí es un castigo muy peligroso si se aplica realmente como es exactamente y se puede ocasionar la muerte y pues aquí tenemos al guerrillero z que sentís de guerrillero si se siente aunque no sea no fue aplicado como debe ser realmente sí sí se siente aunque no es aplicada como se debe pero si se siente el tirón en la cervical y sí lastima un poquito ahora imagínate si se hace ya con el brinco y el peso del contrincante pues no si es un daño no así es sí sí puede ser fractura grave pues así es como se ejecuta el martinete mi estimado angelito así es exactamente te agradezco muchísimas gracias aquí pues estamos a sus órdenes hago este comentario esta invitación aquí sin yo que están abiertas las puertas para todos los que quieran venir a entrenar viernes y sábado les esperamos de todos modos toda la información en la descripción de este vídeo claro que sí claro que sí y por la página de sin yo pues ahí está les agradecemos angelito guerrillero y la furia que ya se fue a cambiar muchísimas gracias por mostrarnos en este entre llaves